Muy buenas amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a este, vuestro canal. ¿Qué coche veis ahí? ¿Qué coche tenemos nuevas imágenes? ¿Y qué coche tenemos ya día para iniciar la reserva? Veid, sí, uno de los vehículos que más estáis buscando, uno de los vehículos que más interés está despertando por parte del fabricante chino, View Your Dreams, y que va a llegar a España. Y sé más o menos cuándo va a llegar, sé más o menos cuándo se va a poder reservar, sé más o menos el precio que va a tener en origen, y os quiero contar todas las novedades en el vídeo de hoy. Así que suscríbete, dale a like, porque estas noticias van a ser súper abundantes en los próximos días. Os cuento, en los últimos minutos, justo antes de empezar a grabar, se ha producido esta noticia. El fabricante VID, View Your Dreams, ha anunciado oficialmente la fecha de apertura de los configuradores para el VID SEAL, el primer vehículo del fabricante chino, que va a ser un producto para mercados globales, con baterías SELF TO PACK, o dicho de otra forma, SELF TO CHASIS, que va a ser baterías ni más ni menos estructurales de LITIOFERROFOSFATO, BLADE, y además, imitando eso, el tema estructural, con tres paquetes de autonomías, tres paquetes también de potencia, y todos los acabados que ya os he enseñado últimamente de VID. La fecha elegida por parte de VID para la pre-reserva, de la cual también nos va a confirmar la fecha de las primeras entregas, es para, ni más ni menos, el día 20 de mayo de este año 2022. Estamos a cuatro días de la apertura del configurador del VID SEAL 2022, y las primeras entregas de este coche empezarán a formalizarse aproximadamente para el mes de septiembre, han puesto entre 16 y 20 semanas, para el mes de septiembre como tarde, mes de octubre, y los chinos suelen ser bastante cumplidores para este coche. Por lo tanto, lo he estado hablando ya con quien tengo que hablarlo, y muy posiblemente de ese coche del VID SEAL, si las primeras entregas se hacen en el mes de septiembre podemos conseguir unidades, lo más seguro que para el mes de octubre puedan llegar las primeras unidades del VID SEAL a España, lo cual es algo más que interesante, porque como he dicho antes, es un modelo que os llama muchísimo la atención. Os recuerdo que es un modelo que sale de partida desde 41.800 dólares en China. ¿Por qué lo hago en dólares y no en euros? Porque el euro dólar está cambiando mucho últimamente, entonces quedaros con esa cifra de 41.000, ahora mismo el euro está más bajo o menos fuerte que el dólar, y la conversión más realista es yuanes dólares, para que luego podamos ver los costes internacionales. También es cierto que están bajando algo, parece ser los costes de cargueros y de contenedores, por lo tanto sería un poquito más asequible traer este tipo de vehículo a Europa, y por lo tanto falta sólo confirmar las desgrabaciones o las deducciones relativas a los costes de aranceles, que como os he dicho muchas veces, creo que la Comisión Europea va a empezar a bajarlos, y va a empezar a aplicar descuentos de libre comercio, o acuerdos de libre comercio con China, porque ni más ni menos Europa lo necesita de forma incipiente. Así que amigos, Veide con diseño renovado, que estáis viendo detrás mío, como estáis viendo en las imágenes, con muchas características nuevas, la consola central, que ya podemos ver los detalles, podemos ver el detalle del volante entre los radios, no como el tanque, eran dos radios, como os he enseñado en las últimas horas, imágenes del fin de semana en Alicante, baterías litio, ferrofosfato, Blade, para todas las configuraciones, un modelo de 4,8 metros de distancia, o sea, de tamaño, viene a ser un modelo a competir directamente contra el Tesla Model 3 y el Tesla Model S, pero a un precio más asequible en principio, que el Tesla Model 3, y con todas las características de single motor o dual motor, depende de lo que queramos, incluido una versión performance, y con todos los beneficios de las baterías de litio, ferrofosfato. Así que ahora amigos, espero que esta breve noticia os haya resultado de interés, os mantendré informado de cuándo y cuántas reservas se han podido formalizar de este BID SEAL 2022, 20 de mayo es la fecha de apertura, así que ese mismo día, lo más seguro a final del día, o al día siguiente, 21 de mayo, tendremos muchos detalles, y el primer vehículo con paquetes de baterías estructurales de BID, va a entrar en producción, pues lo más seguro durante el mes de julio, y agosto, para tener volumen suficiente de entregas en el mes de septiembre, así que, bienvenido BID, bienvenido BID SEAL, plataforma F-Platform 3.0, con los consumos aproximados del BID Dolphin, de 14, 13, 15, en el peor de los casos, 16 kilovatios, y con estas configuraciones, va a ser un vehículo que va a llamar muchísimo la atención, y que nos va a entregar grandes resultados, de autonomías, y de consumos bajos, así que amigos, espero que este vídeo os haya gustado el interés, si ya sabéis, dadle a like, suscribiros, como os he dicho antes, nos vemos más tarde, chao, chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!